Un hombre perdió la vida de forma instantánea, luego de que le cayera una paca que estaba subiendo a su propio camión. Los hechos se presentaron en Cráiler de Ramadero, donde según comentaron que el hombre de 40 años de edad estaba subiendo unas pacas de un material, cuando de pronto se le vino una enzima cayéndole en la cabeza. Uno de sus compañeros corrió a pedir auxilio, acudiendo para médicos de dicha empresa, quienes lamentablemente confirmaron la muerte del hombre. El gerente de la empresa comentó que no tenía muchos datos del chofer, debido a que él era de una empresa externa. Personal de la agencia de investigación criminal acudió al lugar quienes tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense para practicarles una eclopsia de ley y saber las causas exactas de su muerte. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González.